U Bueno, hola, mi nombre es Sergio Fernando Brabosoni y pues hoy les voy a hablar sobre mi experimento que es cómo determinar la densidad de un objeto a partir de su peso real y su peso aparente Bueno, los objetivos principales de esta práctica es estudiar el comportamiento y las propiedades de un objeto sumergido que está en un contenedor con el objetivo de poder conocer la densidad a partir de sencillos datos numéricos que nos dará el experimento Estos datos numéricos los podemos usar para, pues como ya se dijo, obtener la densidad y bueno, nos va a dar datos de peso y peso aparente Y bueno, como siempre, pues usar de manera correcta y lo más precisa los materiales y el equipo para poder tener resultados lo más cercano a los reales Bueno, el principio de Arquimedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado La explicación del principio de Arquimedes consta de dos partes El estudio de las fuerzas sobre una porción de fluido en equilibrio con el resto del fluido o la sustitución de dicha porción del fluido por un cuerpo sólido de la misma forma y dimensión Esto es pues lo que veremos en mi experimento De este modo, para una porción de fluido en equilibrio con el resto se cumple que el peso de la porción del fluido es igual al producto de la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad y por el volumen de dicha porción Pues ahora hay que hablar de la fuerza bollante y de esta fuerza que empuja hacia arriba Bueno, la fuerza bollante se refiere a la fuerza de flotación que experimenta un cuerpo y se debe a la fuerza hacia arriba que ejerce el fluido sobre este cuerpo La razón por la que existe esta fuerza es porque la parte inferior del objeto está a más profundidad que la parte superior Siempre va a pasar esto por lo que la fuerza hacia arriba tiene que ser mayor a la fuerza hacia abajo Y pues esto se debe a que en la profundidad del líquido existe mayor presión que en la parte superior del objeto Y este fenómeno físico se puede modelar por las siguientes relaciones La fuerza bollante es igual a la masa por la gravedad La fuerza bollante es igual a la densidad por el volumen por la gravedad, la densidad del objeto La fuerza bollante es igual a la densidad por el área y la altura por la gravedad, que pues sería lo mismo que el volumen Y pues la fuerza bollante es igual al peso real menos el peso aparente Aquí, bueno, el peso aparente aparece porque hay una fuerza que es la fuerza de flotación que aplica esta fuerza en el sentido contrario a la fuerza peso Por eso, las herramientas como el dinamómetro detectan un peso menor al que detectan si lo pesáramos en el aire, por ejemplo Y bueno, de aquí vamos a derivar la fórmula pues la que usé para el experimento Como ya dije, la fuerza de flotación o la fuerza de empuje pues tiene estas dos formas La densidad del fluido por el volumen por la gravedad y la peso aparente menos el peso peso real menos el peso aparente, perdón Y bueno, podemos despejar el volumen de la primera ecuación para obtener que el volumen es igual a la fuerza de empuje entre la densidad por la gravedad Y pues como la definición de densidad es masa entre volumen y la masa la podemos despejar de la ecuación fuerza es igual a masa por la aceleración En este caso el peso es igual a la masa por la aceleración Pues podemos sustituir esta masa y este volumen que obtuvimos en la ecuación 3 para obtener la ecuación 7 que sería que la densidad del objeto es igual a el peso real por la densidad del fluido entre la fuerza de empuje Pero pues la fuerza de empuje por la ecuación 2 nos dice que es el peso real menos el peso aparente Por lo que la ecuación final queda que la densidad de cualquier objeto, de un objeto es el peso real por la densidad del fluido entre el peso real menos el peso aparente Y bueno, aquí están los materiales que usé Bueno, el montaje experimental la verdad es muy sencillo y pues los materiales igual los cuales constan de una cubeta o recipiente en el cual sumergir tu objeto un dinamómetro que pueda medir el peso de los objetos tanto en el aire como en el fluido y pues dos objetos que quieras medir su densidad Y bueno, la metodología pues igual fue sencilla pero no por eso vamos a dejar de ser rigurosos y pues fue necesario seguir una serie de pasos para poder hacerla de manera correcta Primero fue necesario reunir y pues conocer el funcionamiento de los materiales en este caso nuestro dinamómetro y pues ser capaces de captar con precisión estos datos que nos dan nuestros materiales Una vez tengamos en cuenta esto pues procedemos a llenar nuestra cubeta de agua que pues es agua del grifo por la cual tiene una densidad de 998.2 kilogramos perdón, kilogramos por metro cúbico Una vez tengamos nuestro recipiente lleno de agua pues lo más adecuado sería el tope pues procedemos a agarrar nuestro dinamómetro y a colgar nuestro objeto de este para medir su peso real en el aire es decir en el aire En este caso pues nos dará un dato y lo anotamos Ya que hayamos anotado su peso real procedemos a sumergirlo en el líquido completamente y pues gracias a la fuerza de flotación el dinamómetro registra un peso menor Este nuevo peso es el peso aparente y pues también lo anotamos y bueno hacemos exactamente lo mismo con el segundo objeto y pues bueno cabe recalcar que la densidad de estos objetos debe ser mayor a la del agua para que pues se puedan hundir y se registre este peso aparente Una vez recopilamos estos datos se procede a analizarlos y usarlos en nuestras fórmulas que ahorita vamos a ver Bueno, el resultado Con ayuda de las ecuaciones anteriores podemos determinar la relación entre el peso real y el peso aparente para encontrar la densidad y esto fue lo que sustituimos con los datos obtenidos en nuestro experimento La piedra tuvo un peso en el aire de un kilogramo mientras que al sumergirlo en el agua nuestro nuestro dinamómetro en nuestro dinamómetro se obtuvo menos se obtuvo .6 kilogramos En la campana pesó .25 kilogramos en el aire y al sumergirlo en nuestro en nuestro recipiente con agua el peso aparente se registró de .22 kilogramos Y bueno al analizar nuestros resultados y sustituirlos en nuestras ecuaciones se obtuvo que la densidad de la piedra fue de 2.495.5 kilogramos sobre metro cúbico y la de la campana fue de 8.318.33 kilogramos por metro cúbico Y pues como podemos observar estos números se acercan demasiado a nuestros valores reales que ahorita veremos y pues estas densidades que se buscaron en internet fueron de 2.400 kilogramos entre metro cúbico para la piedra que en este caso es de arenisca y el del bronce es de 8.800 kilogramos por metro cúbico Aquí se pueden ver y pues nuestras conclusiones Entonces aquí tomando el error porcentual podemos ver que bueno a partir de esa fórmula que es valor exacto menos el valor que obtuvimos entre el valor exacto por 100 nos da igual al porcentaje de error Entonces calculando el porcentaje de error de la piedra y el de la campana obtuvimos que el de la piedra es de 3.97% y el de la campana es de 5.47% Que podemos decir que las densidades experimentales obtuvidas no se alejaron mucho de las densidades teóricas y pues esto es muy bueno debido a que quiere decir que esta ecuación que derivamos si es si sirve Y bueno una muy posible fuente de error fue el dinamómetro ya que la unidad mínima que registraba era .25 kilogramos por lo que una variación de peso pues muy pequeña no se podía registrar con mucha precisión Este experimento puede mejorarse mucho con un dinamómetro más preciso y con unidades más pequeñas y pues pudiendo conocer mejor el cambio de peso que se registra al sumergir los objetos en el líquido y pues por lo mencionado arriba un sensor de fuerza o un dinamómetro más preciso como ya se dijo sería la opción correcta para poder mejorar el experimento y sus resultados Y estas son mis referencias Gracias